Hola. No tenías por qué hacerlo, pero la cara de Nathan, ¡qué momentazo! Eso es seguro. Solo dije la verdad. Debería estar orgulloso. Dudo que sea capaz. Me da la impresión de que no volveré a verlo. Tal vez sea lo mejor. Familias así pueden ser un veneno. Te matan despacio desde dentro. Parece que hablas por experiencia. Pues sí. Lo siento. Los dejé atrás hace ya... mucho tiempo. Pero oye, es otra razón para valorar más nuestra familia del 51, ¿no?